¡It's a dream! ¡It's a dream! ¿Cómo se pasa? Dígame señora Puck y como es que tengo un gato que parece un caracol Bobbardeo todo lo que veo fondo de bikini que el hombre más feo Bobbardeo todo lo que veo fondo de bikini que el hombre más feo Bobbardeo ojá vamos a pescar medutas dile a Calamardo que deje las excusas que nos acompañe que busque una red que la diversión no se la puede perder yo también estoy rapeando ser retrasado solo tengo el cerebro de tamaño de pecado ahora viene Calamardo con su rima de rapero y parece que lo viene con ningún consejo Bobbardeo a largo de mi casa llévate a Patricio jalado por las patas yo quiero vivir tranquilo con mis clarinetes si querés la de llame porfavor vete Bobbesponja, pantalones cargados Patricio estrella Calamardo tentacolo ¿tienta que? jajajajajaja Bobbesponja, fuera de mi grabación ¿estamos grabando? fondo de bikini record jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Qué te gracias!